Y en algo que también ya se lo habíamos adelantado antes de la pausa, nos pasamos a Tamaulipas, en donde un agente de la Guardia Estatal resultó herido después de una persecución y un enfrentamiento armado en contra de integrantes de un grupo criminal. Esto sucedió en el Boulevard Colosio, precisamente de esas ciudades, en el norte de la ciudad de Reynosa. Los agentes hacían su labor de vigilancia también cuando los criminales lo sorprendieron, hiriendo a este oficial, que se encuentra en estado muy grave, está muy, muy delicado, y los delincuentes, las malditas ratas, pudieron escapar.